Música Un colorido festejo tuvo lugar en la explanada municipal de la presidencia sacualpense. Con gran ánimo, estudiantes y autoridades municipales conmemoraron el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Música Evento que encabezara el presidente municipal, Pedro Norberto Díaz Ocampo, en compañía de la presidenta del DIF, Sandra Gabriela Pedro Saraujo. Fue en el marco de este evento que además promulgaran el bando municipal, mismo que coadyuven el desarrollo integral de la ciudadanía. Sabemos que como administración tenemos la obligación de garantizar a nuestra ciudadanía el bienestar y sobre todo un orden y una paz social. Entonces como ayuntamiento, como Cabildo, estamos preocupados por poder brindarles eso y en este bando que se promulga, en el 2018 estamos considerando solamente algunos agregados que tienen el mismo objetivo que es mejorar, mejorar el funcionamiento de todo nuestro municipio. Con imágenes de Rafael Fuente, para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Gracias. 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 Gracias.